25 ya toca darla cada 48 horas y muchas veces no utilizarla, si el paciente tiene daño renal es mejor no utilizar las aminoglucosias, aminoglucosias, y si toca los ajustamos a la función renal, siempre, todos, listo, aquí hay un algoritmo, cuando revisen la presentación, la idea es que revisen acá este algoritmo para la administración de cada uno de los aminoglucosias, aquí está amicacina, canamicina, streptomicina, gentamicina adicionalmente, el intervalo de dosificación, la eliminación principalmente es por filtración glomerular, ¿de acuerdo? y se miren las concentraciones que alcanza en orina, por eso muchas veces se utiliza la infección urinaria, entonces utilizamos cefalotina genta en la infección urinaria en la infección aguda complicada, cefalotina gentamicina por ejemplo, la podemos utilizar allí, o en infecciones urinarias nosocomiales, utilizamos amicacina, porque se concentran en la orina, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ahí están las dosis, adicionalmente podemos utilizarla en administración, en bolsas por ejemplo, se puede utilizar en la administración intraperitoneal por los catéteres de diálisis peritoneal, se puede utilizar por allí también, si tienen buena, buena, buena expectación, y aquí están los efectos secundarios, es el problema de los aminoglucosidos, ocurren principalmente por dos razones, las causas de los efectos secundarios de los aminoglucosidos son dos razones, y quiero que recuerden siempre, uno, utilizar dosis altas, dosis mayores de las adecuadas, y dos, es porque usted lo utiliza más de 7 días, cuando usted utiliza un aminoglucosido más de 7 días, empieza el daño renal, necrosis tubular aguda, o el daño de ototoxicidad, tanto coclear, como vestibular, principalmente coclear, y es allí donde el paciente puede presentar vértigo, ¿cierto? hipoacusia, principalmente, y ojo con este, puede producir bloqueo neuromuscular, es raro, pero se potencia, si yo estoy utilizando rocuronio, becuronio, cisatracurio, atracurio, ¿cierto? todos esos que son bloqueantes, relajantes neuromusculares, pues se puede potenciar por el efecto de la gentamicina o de la amicacina, principalmente nefrotoxicidad, ya vimos por qué, miren la frecuencia, lo interesante también es que usted suspende el medicamento y retorna a la función renal, pero hemos visto casos nosotros, nosotros hemos tenido casos, sobre todo en paciente anciano, se le inicia gentamicina, tuvimos una paciente que le iniciaron extrainstitucional, nos llegó banco a mica, 80 años, hizo daño renal irreversible, terminó el diario, finalmente, entonces, hay que estar pendiente de esa parte, ¿listo? aquí está, lenta difusión retrógrada hacia el flujo de la sangre, depende de la concentración, en gran medida es reversible, destrucción progresiva de la neurona a nivel cocleario vestibular, ¿cierto? y la furosemida potencia el efecto ototóxico y el ácido etacrínico, pero sobre todo la furosemida, es clave tener en cuenta eso, que muchas veces tenemos genta furosemida en muchos pacientes, ¿listo? el daño vestibular principalmente es de la gentamicina y el daño del nervio auditivo es principalmente de la micacina, tobramicina de los dos, puede llegar hasta un 25% la incidencia, el menos tóxico es la netilmicina y digamos que la dosis total, la edad avanzada, la bacteremia, las hepatopatías y las nefropatías pueden producir potenciación del efecto ototóxico. La nefrotoxicidad, acumulación y retención en las células de los tubos proximales, ese es su principal mecanismo, en rara ocasión ocurre recrosis tubular aguda, pero la retención de las células genera al final necrosis tubular aguda. Casi siempre es reversible, la neomicina es el más nefrotóxico, ¿cierto? Y el menos la streptomicina, la gentamicina se concentra en mayor grado que la tobramicina, o sea, que en términos generales pueden producir daño renal, pero es reversible en términos generales y las dos causas principales, dosis altas, tiempo mayor y la edad avanzada como una tercera causa adicional. Potencia su nefrotoxicidad, anfotelicina, banco, losieca, cisplatino, ciclosporina y la furosemida. También pueden potenciarla. Y entonces, aquí está el daño renal que se puede producir, digamos, la necrosis del tubulo proximal, disminución de la síntesis de proteínas a ese nivel, disturbio, degradación de la respiración celular mitocondrial, inducción de apoptosis y finalmente necrosis. Aquí están los diferentes efectos secundarios variables, pero yo creo que recuerden lo que les dije y finalmente el bloqueo neuromuscular que todo lo produce, ¿de acuerdo? Sobre todo con la administración intraperitoneal. Muy bien, ¿qué preguntas hay? Algo de la streptomicina, gentamicina que se puede administrar por vía oftálmica y las indicaciones generales. Indicaciones cuáles son principalmente, infección de vías urinarias, infección de vías urinarias, acompañada de un betalactámico, dos, pacientes que tengan gérmenes multiresistentes, entonces lo adicionamos polinixina, por ejemplo, a mica, pero se puede potenciar el daño renal. Tres, pacientes que se les quiere evitar un proceso séptico, por ejemplo, si yo tengo un absceso, el piel y tejido blando, yo le puedo dar clinda a mica, pero de segunda opción, la primera opción sería clinda, por ejemplo, ciprofloxacina, en pie diabético. Entonces siempre es para gérmenes gram-negativos, recordemos eso, las dosis que ya las habíamos dicho y sus indicaciones que aquí la mica es el de mayor espectro e inclusive antiseudomona. Las conclusiones principales. ¿Preguntas? ¿Dudas?